Yo en ningún momento le dije, ella me habían ido a las cartas o nada. Y me dice, oye, tú has crecido otro amigo familiar lleno de mentiras. Hay un secreto muy grande que parte de tu familia sabe y no te han dicho. Lo cual va a ser la dinámica. Vamos a agarrar el alma de cinco personas. Tú nos vas a decir el nombre de cinco personas que crees que saben tus orígenes. Y antes de iniciar, hace una pausa Karen y dice, ah, quiere estar en el chisme. Y yo pensé que era otra chica, que era su esposo, que era alguien más. Entonces dice, ¿permites que se siente al lado de ti para que esté en un chisme? Y yo, pues sí. Y al lado de mí ponen una muñeca. No, en chico. Entonces yo me quedo con cara de, ¿qué pedo? Entonces todas estaban fumando y le pasan el cigarro a la muñeca. ¿Qué pedo? Y yo volteo, yo observo y veo que le empieza a jalar al cigarro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Alex y esto es Noches de Terror, un podcast dedicado a todo lo paranormal, conspiranoico y misterioso que acontece en la vida cotidiana. Este episodio podría contener información verídica. Recomendamos el uso de su criterio a los escuchas. ¿Qué onda Erick? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Alex, pues bastante contento de estar acá de regreso. Y hoy tenemos un tema un poquito fuera de lo habitual, bastante fuera de lo habitual. Vamos a entrar un poquito en contexto, ¿por qué digo esto? Para los que siguen post-mortem, pues ya saben que pueden allá enviar sus historias. Y en los últimos dos meses hemos recibido ahí como por partes migajas de una buena historia que está inconclusa al día de hoy. Hoy vamos a conocer el desenlace de esta historia. Y pues prácticamente es la historia esta de la persona que nos decía que a través de una consulta esotérica, lectura de cartas y de este tipo de medios, puedo descubrir que sus papás no eran quien él creía que eran sus papás. Entonces, esta noche está acá con nosotros Emanuel. Muchas gracias por acompañarnos, Emanuel. No sé si te gustas saludar, presentarte así como de manera muy general. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. De antemano, un saludo a todos y sobre todo a podcast favorito. Es un honor estar aquí con ustedes, la verdad. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias. La verdad es que estamos bastante emocionados de que se saca. La neta es que son pocas las historias que nos han mandado, que nos han dejado así como con tanta intriga de qué pasa después. Y después de ese primer mensaje que leímos tuyo fue así como de necesitamos saber qué pasó. De hecho, error logístico terminando de ese postmortem dijimos vamos a contactarlo y se nos fue hasta este otro postmortem que leímos la otra parte que fue como de no, ya lo tenemos que contactar antes de que siga pasando más. Entonces, la verdad es que nos hace bastante ilusión ya conocer el enlace de esta historia porque sé que está bastante buena. Obviamente ahorita la vamos a retomar completa porque pues supongo que no todos hayan escuchado estos postmortems y sobre todo que no lo tengan fresco. Pero antes de iniciar con esa historia en concreto, Emanuel, vamos a conocer un poquito más de contexto tuyo. Y quisiera empezar preguntándote si tú, previo a esto, creías en fantasmas, en cosas esotéricas, en la lectura de cartas, etc. O sea, antes de tú tener esta experiencia, ¿creías en estas cosas o eras un poquito más...? No, fíjate, Erick, siempre me había estado estar del otro lado en el aspecto de escuchar las historias de fantasmas, escuchar las historias de terror. Y a mí es algo que siempre me ha atraído, lamentablemente o afortunadamente, nunca me habían espantado. O nunca había tenido esos contactos sobrenaturales, por lo cual, y el creyente de hasta no ver no creer. Tenía este pensamiento cuadrado, universitario, de que todo tiene una explicación. Y así me había venido manejando, ¿no? La verdad, ¿para qué voy a mentir de que no? Como a pinche niñas en cabeza me perseguía o cosas así, nada que ver, ¿no? Entonces, no creía en lo absoluto en todo esto. Me tocó trabajar en una escuela de salud integrativa. Les meto en contexto, ¿no? Yo por profesión soy fisioterapeuta. Ok. Nací en la Ciudad de México. Llevo radicando aquí en Cuernavaca, Morelos, 10 años, aprobado, 10, 13 años. Con esto que les voy a contar, me he dado cuenta que todo pasa por algo. No hay casualidades, ¿no? Andaban solicitando... En la pandemia, económicamente, pues, no fue algo mal, ¿no? El sector salud fue de los sectores más afectados. Andaba metiendo solicitudes de empleo y demás. Me llegó un mensaje de un amigo que andaban solicitando un giro práctico en una escuela de salud integrativa. Y le dije, oye, pero yo soy fisio, no soy giro. No hay una inferencia marcadilla ahí. Me dice, bueno, no importa. Tú dejas tu CV y si te llaman cuchido y si no, pues igual. Ok, lo dejo. Y me llaman, ¿no? Entonces, duré un año como externo. Y ya, posteriormente, me ofrecieron a planta. En la escuela donde estoy es dar cursos, dar diplomados para público en general. O sea, yo puedo dar clase de herbolaria a un ama de casa y a un abogado. No hay como un rango de edad o algo que limite estudiar aquí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en esta escuela entran profesiones y estudiantes de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, me refiero a personas que se dedican a esto de lectura de cartas, limpias, energéticas, ¿no? Entonces, bueno, voy a... No sé si quieran decir algo antes de iniciar con... No, 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 está perfecto. Continúa. En marzo del año pasado, yo di un taller de kinesio tape. Entonces, cuando son talleres, es como abierto a público en general, no solamente a alumnos de la escuela. En ese taller, al terminar, conocí a un señor. De hecho, este señor es un señor muy... No sé si les ha pasado. Se conocen a alguien y como que les da una carga energética diferente, ¿no? Como que dices, ah, no sé, algo tienes, este cuate, esta chica, que no me hace o me hace confiar en ella. Terminé mi clase, ¿no? Se esperó a que todos se fueran. Y me dijo, oye, me gustó tu clase. No sé si me puedas pasar tu número. Yo soy alumno de aquí de la escuela. Pero vengo solamente a los martes, creo. A los martes. A clases del volario. A la otra profesora. Le dije, sí, claro, sí. Le pasé mi número. No hubo como una amistad, amistad, pero sí como una... Un tipo de relación, por así decirlo. Nunca le pregunté qué onda, qué se dedicaba o demás. Lo que supe que era empresario y la dejamos hasta ahí. Total que me lo encontraba entre clases, ¿no? En los pasillos de la escuela. Me saludaba, los saludaba y demás. Un día me dice, oye, te quiero pedir un favor. Quiero presentarte a mi esposa porque se lesionó el hombro. Y quiero ver si la puedes revisar, si la puedes chocar. Ah, claro. Hicimos la cita y ya hablando con ella, en el sector salud hay algo que se llama historia clínica. Entonces, en la historia clínica investigas los datos, antecedentes de los familiares y demás. Entonces, siempre preguntas a qué te dedicas, para tener una noción de la lesión. Pregunté a la señora, ¿no? Se dedica y me contesta diciendo, pues yo soy bruja, ¿no? Literalmente. Tal cual. Tal cual, ¿no? Entonces, sí, hago limpiada energética, lectura de cartas, trabajo, señalos. Y yo como, ah, está chido, ¿no? Entonces, quedo ahí, ¿no? Entonces, me dice, yo veo como tu tercer ojo y estos rollos que yo la verdad no entendí tanto. Y sinceramente, Eric Alex, la tiraba de la loca, ¿no? Es que, es justo eso por lo que te preguntaba, ¿no? Tu contexto previo a esta experiencia. Porque, por ejemplo, yo también, digo, no soy muy creyente. Me han pasado cosas, pero, por ejemplo, yo, ya lo he dicho muchas veces, por elección propia el juego. No creer en este tipo de cosas, a lo mejor, porque es una especie de protección para mí, como de, que si me hacen algo, si yo no creo, pues no me afecta. Esa es como mi manera de pensar, ¿no? Esto. Pero, por ejemplo, yo no creo tanto en esto, pero en algunas ocasiones me han hecho limpias. Y si se siente algo extraño, no te voy a decir algo bueno o algo malo, se siente algo extraño cuando te las hacen. Tú, antes de platicar con esta persona y de llegar ya al punto álgido de la historia, ¿te habías hecho alguna limpia o algo así? Porque, pues, muchas veces no es por elección propia. Por ejemplo, a mí me ha tocado, en mi familia sí creen como un poquito en eso, ¿no? Entonces, algunas veces era como que traía una mala racha y era como de, ya, ven, vamos que te vamos a hacer una limpia, ¿no? Te digo, yo es como de, pues, yo no creo en eso, pero a ver, vamos, pero se siente raro. Y además son cosas, yo creo que son difíciles de digerir al principio, ¿no? Cuando alguien llega y se presenta y te dice, oye, es que yo me dedico a este pedo, ¿suena bastante o poco convincente o es, creo, difícil de asimilar? O sea, ¿no te das la idea o no magnificas tanto el que pueda llegar a ser cierto? Sí, y más te digo, Alex, cuando en lo personal, ¿no? Por mí tienes un pensamiento universitario cuadrado y nunca te han pasado algún tipo de sucesos paranormales. Lo ves como ciencia ficción. En este caso, cuando escuché a lo que se dedicaba, dije, ah, qué chido, ¿no? Me dice, veo algo especial en ti. Yo dije, ¿me quieren sacar lana? ¿Me quieren sacar lana? Yo iba, yo soy muy observador en el aspecto de que sé que estas personas se basan en tus rasgos físicos, en tu postura, en alemanes, para decirte, ¿no? Y además, pues, seamos honestos. Si yo te digo, a ver, Alex, te voy a leer la mano, ¿no? Quiromancia se denomina. Y te digo, ah, tienes problemas amorosos, has tenido problemas económicos. Son cosas... Son muy generales. ¿Cuál es? Sí. Todos. Eso lo hemos hablado muchas veces. Hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que estas cosas no existan, porque creo que tu historia es el caso específico de que sí existen estas cosas. Pero hay que tener mucho cuidado porque el tema de horóscopo, de lectura de cartas, todo esto siempre son cosas muy genéricas que a lo mejor ni siquiera te están ocurriendo, pero tu cerebro inconscientemente busca la manera de asociarlo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Pero ya cuando te empiezan a sacar cosas tan específicas como lo que pasó en tu caso, ahí sí es cuando, dices, o sea, no hay manera de que esto lo pudiera saber esta persona, que le pudiera tirar, etcétera. Hay una... Por fisiología, el cerebro siempre va a intentar buscarle la lógica a algo. Sí. O la simetría a algo. Por eso también mucho el tema esto de que vemos las caras en los chetos, en las tortillas quemadas, que ya se apareció la virgen en donde estaba cayendo la gotera, cosas así. La silueta de Claudia. En una papa fría, sí, claro. Exactamente. Sí, no, entonces cuando escuché esto, dije, va, ¿no? Yo a lo que me dedico, a mi chamba, a atender al paciente, ya está ahí. Entonces, me dice, oye, el día que quieras, porque yo, bueno, a mis amigos, a mis compañeros, tengo la tradición de no cobrar mi servicio. Si algún día ustedes se lesionan, espero que no sea, cuentan con mis servicios, ¿no? Muchas gracias. Pero al final me dicen, oye, ¿cuánto te debo? No, no se lo hacemos nada. Me dice, bueno, ¿qué te parece si a cambio te he hecho una lectura de cartas, ¿no? Y dije, sí, a ver, después que tengamos tiempo, lo hacemos. Entonces, la neta, les estaba dando largas. Me los encontraba en el pasillo, porque después tenía que estudiar. No sé qué día te leo las cartas, y cómo estás, y luego, luego, luego. Total, que un día, les digo, me agarraron con tiempo de ganas, ¿no? No, ¿cómo? Al revés. Me agarraron con, ¿cómo es este? Con tiempo. De buenas y con tiempo. De buenas y con tiempo, sí, 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 justo, de buenas y con tiempo. Y, este, y dije, a ver, no tenía nada que hacer. Nos fuimos a un salón, y fue por su mazo, o su auto, y empieza, ¿no? Divide, el proceso es así, divides el mazo en tres, tú haces una pregunta, y sacan una carta de cada división de las cartas. Entonces, no sé cómo obtienen ellos la respuesta, ¿no? O no sé quién se las dice, o no sé qué rollo. Pero entonces empezaron, siempre te van a empezar a describir, ¿no? Este, a ver, Alex, eres un chico introvertido, eres así, eres asado. Yo procuraba, mientras me iban describiendo, no asentar con la cabeza, o no dar este lenguaje corporal, ¿no? Y sí, tal cual, por dentro me estaban, yo me estaba cagando, porque me estaban describiendo en personalidad, tal cual soy, ¿no? Dije hasta ahí, ok, mordieron mi curiosidad, ¿no? Me engancharon, por así decirlo, pero dije, pues, nada del otro mundo. La lectura prosiguió, me dijeron, mira, aquí me aparece que a finales de este año, del 2023, vas a recibir una noticia muy fuerte, te va a cortar tu pareja, y vas a cambiar de cargo. Entonces, dije, ah, chido, ¿no? Hasta ahí dije, ok. Siguió la lectura, ¿no? Hasta que llega un punto en donde dices, padres, pues, ya pregunté todo, ¿qué te puedo preguntar, no? Y rebuscando en mi mente, le pregunté, oye, tengo una última pregunta. Quiero saber qué onda con mi jefe, qué onda con mi papá, ¿no? Porque, abro paréntesis, fui criado por una madre soltera, ¿no? Entonces, a mí desde niño nunca se me mencionó quién era mi papá, no conocí una foto de él, absolutamente nada. Fui creciendo y me dejando de lado, ¿no? Total que le digo, sí, quiero saber qué onda con mi papá, por qué me dejó su hijo de mí, o qué rollo, ¿no? Sí, el mismo proceso, empieza a abarajar el mazo, lo divide en tres, entonces, saca una carta, se queda callada, saca otra carta, se queda meditativa, se queda pensativa, y me dice, no, a ver, aquí no me está cuadrando algo. Entonces, revuelve las cartas otra vez, y otra vez las divide en tres, saca una carta, saca dos cartas, y me dice, oye, ¿qué sabes de tu mamá? Yo, mi mamá, bueno, pues, es una mujer de un carácter difícil, es así, es así, me dice, no, a ver, pero de tu mamá biológica, natural, ¿no? Y pues me reí, le dije, a ver, ¿cómo de mi mamá biológica? Me dice, sí, porque aquí las cartas me dicen que como es una actual, no es una cámara. Ok. Entonces, yo escuché eso y dije, esto es bueno. Y dije, ah, la neta les di el avión, y les dije como, ah, tío, ¿no? Este, no, pues, a cabrón, ya. Cerramos la lectura, y punto final, ¿no? Entonces, me acuerdo que todavía lo llevé a comentar con Beja, que nos reímos y quedó en una anécdota, ¿no? O eso creí yo. Pasaron los meses, ¿no? Pregunta aquí, en este punto. ¿Tú nunca habías tenido como esta curiosidad, esta pregunta de, ajá, de mi mamá, si es mi mamá? O sea, ¿nunca había pasado por tu mente jamás? No, güey. Mínimamente. Nada, nada, nada. Es que se está muy cabrón. Ni de pedo, o sea, jamás. O sea, tengo 30 años, güey, y no, nada que ver, o sea. Y yo dije, bueno, soy un hijo de tres o tres, como cualquier otra, ¿no? Sí, claro. Pero ni de pedo. Ya después les voy a contar cosas que me fueron haciendo mal. Pero total que quedo ahí en una anécdota. Pasan los meses. Esto te estoy diciendo que fue en marzo, en abril. Septiembre, llega septiembre, termina mi novia conmigo. Y tú así de madre. Andaba, yo, no, fíjate que no me acordé, la neta de este suceso ya ni me acordaba. Y dije, bueno, me terminó por pendejo, ¿no? A fin de cuentas dije, punto final. Como cualquier otro güey que corta, ¿no? Entonces sí, andaba agotado. Tal vez nos esté escuchando porque también era fan de su podcast. Saludos. 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 Te extraño, ¿no? De hecho, una vez les pedí en nuestro aniversario a ustedes un saludo. Y Alex nos mandó un saludo. Creo que sí me acuerdo. Alex me salió. Puede ser. No, no es cierto. No lo dudo ni tantito. No, pero creo que sí. Yo también me acuerdo de eso del aniversario que pidieron saludos. Sí. Fue hace como dos años, ¿no? ¿Más o menos? ¿Dos, tres años? Más o menos. Tienen tantos programas y tantos que yo creo que ni pinche en cuenta de hacer de acordar. Pero bueno, total que andaba triste. Estaba en la escuela y llega un profe, mi amigo Jesús, y me dice, oye, ¿qué crees? Me acaba de surgir un problema. Échame paro. Necesito que des mi clase de giro. Ah, sí. Llego. Llego al salón. Me presento. Pregunto, ¿a qué te dedicas? No, pues yo soy jardinero. Soy abogado. Llego con una señora, que es brasileña, y me dice, bueno, yo me dedico a la lectura de cartas, a las limpiezas energéticas, todo ese rollo. Y yo, este, ¿qué pego con mi escuela? ¿Qué aceptas? Que literal. Hay Hogwarts ahí, güey. Sí, güey, literal. Queda corto. Hay Hogwarts. Entonces, totalmente, ah, chido, di la clase. Al terminar, en esta ocasión, yo la busqué. Yo le dije, oye, Karen, quisiera ver qué día me atiendas una cita, ¿no? Para una lecturilla, tengo unas cosas. Quisiera aclarar, ¿no? Va, puedo en cuatro o cinco días. Llegan esos cuatro o cinco días. Nada más para superaclarar este punto. Es otra persona, ¿no? Es la persona que inicialmente te le dio. Definitivamente. De hecho, el patrimonio que les conté al principio, se graduaron, salieron, y pues ya no los volvía a ver. Ok. Tengo su contacto, pero ya. Pero si ya no son nada de ellos. Digo, nada más hay como para hacer la aclaración y que no se vaya confundiendo como... No, 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 o sea, punto y aparte. Ok. De hecho, se fueron como en junio, y esto ya es como septiembre, ¿no? Lo que les estoy contando. Me dice, sí, profe, tengo espacio tal día, tal hora, ¿no? Llega tal día, llega tal hora. Y mismo procedimiento, ¿no? Me dice, a ver, ¿qué quieres saber o cuáles son tus dudas? Le dije, mira, la verdad quisiera saber, acabo de tener una ruptura amorosa, quisiera saber si la busco o si no, ¿qué rollo? Sí. Entonces, empieza el mismo procedimiento, divide el más en tres y demás. Y, bueno, de eso me dijo, no, no la busques. Pues no, es para ti, ¿qué rollo? Total, que me dice, oye, pero aquí hay algo que me están diciendo las cartas, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? ¿qué pasó? Abro otro paréntesis, yo en ningún momento le dije, ya me habían leído las cartas o nada. Ok. Y me dice, oye, tú has crecido un propio familiar lleno de mentiras. Hay un secreto muy grande que parte de tu familia sabe y no te han dicho, ¿no? Hay una prima que te tiene envidia y se ha quedado a tres de decirte, pero nada más te lo ha querido decir como para ayudarte. Por herirte, ¿no? No como para... No como por ayudarte. Ajá, sí, sí, justo. Yo creo que todos hemos visto ese contexto, ¿no? De que te quieren decir cosas por chingarte, no por ayudarte. No por ayudarte. Entonces, en ese punto dije, a ver, pues, ¿qué onda? Dice, mira, a ver, otra vez divide el mazo y me dice, tú eres adoptado, ¿no? Aquí me dicen las cartas que eres adoptado. Entonces, Eric, Alex, cuando escuché eso, pendejos de decir, mi hermano, esta vieja está loca. Pues, voy a ser sincero, ya... Y dije, no mames, ¿qué rollo? Porque yo sé que no se conocen estas personas y pues me dicen lo mismo. Entonces, me dice, pero a ver, cálmate, voy a consultarlo con evidente, los lectores de cartas, no sé cómo se les determine, tienen como colaboradores. En este caso, Karen se rodea de cinco videntes que ahorita por ahí voy a hilar la segunda parte de esta historia. Me dice, lo checo y te digo la respuesta en una semana, ¿no? Ah, ok. Toda esa semana, Eric Alex andaba distraído, me sentía raro, ¿no? Me sentía, ya me metí en una duda. Empecé a buscar fotos de mi infancia, empecé a matar cabos de varias cosas que de momento no les presté atención, pero con esto dije, a ver, tengo que poner un poco más de atención en ello, ¿no? Total, era sábado, me acuerdo, yo doy clases los sábados de 9 a 6, son cursos intensivos. Entonces, me llega un WhatsApp de Karen, ¿no? Desde la chica brasileña y me dice, oye, profe, ya tengo la respuesta a tu pregunta, pero antes de decirte, quiero saber si estás preparado, si estás listo, ¿no? Porque es una noticia, pues, fuerte, ¿no? Me dice, es una bomba, y este, y dije, madre, pues, pues, claro, tú dices, dímelo, ¿no? Y ahí ya estoy aquí. Me manda un audio, me dice, dame cinco minutos y te llamo, ¿no? Ok. Y me dice, a ver, ¿estás sentado? Yo, sí. Y me dice, mira, eso es lo que pude ver, ¿no? El rollo estuvo así. Tu mamá, vamos a llamarlo mi mamá actual, ¿no? Estaba embarazada al mismo tiempo que tu mamá biológica estaba embarazada de ti, o sea, de mí. Pasó algo, ¿no? Tu mamá perdió a su bebé, y a ti te robaron y te vendieron con tu mamá actual, ¿no? Entonces, yo escuché eso totalmente en curva, ¿no? Intentando diferir, y de hecho, al día de hoy lo cuento, y todavía me cuesta... Es que no debe de ser fácil, no debe de ser fácil saber esto, ¿no? No, no, no. Digo, ya llegaremos al punto de cómo confrontas la posibilidad, la noticia con la realidad, ¿no? Pero aún ya sabiéndolo, sí, totalmente de acuerdo contigo de que debe de seguir costando trabajo asimilarlo, porque es algo muy fuerte, y aparte es algo en lo que tú no tienes... Tú tienes cero injerencia, pero sabes que a lo mejor puede haber un sufrimiento por medio de muchas personas, ¿no? Y que tú eres el centro de todo eso. Entonces, está muy cabrón, está cañón. Y le digo muchas gracias por contárnoslo a nosotros, porque sí está... O sea, no es que cuentas a todo mundo. De hecho, sí, se la cuento a mis alumnos en cada clase. Porque creo que es una buena anécdota, güey. Y ahorita quiero que vean hacia dónde voy. Total, que cuando me dijo esto esta chica, pues la verdad no sé cómo terminé clases ese día, no sé cómo me quedé hasta mi casa, no sé cómo... Iba todo oído, fue muy denso, fue muy raro, güey. Sí, total, total, total. Entonces, se me ocurre hablarle a un amigo que también se dedica a estos rollos. Él no es ni alumno ni nada de la escuela, pero tiene conocimientos energéticos y también le cartas. Y además le digo, oye, acaba de pasar esto, me están diciendo esto, esto y esto. Quiero que me digas si me quiere enfocar lana, si es verdad. ¿Tú qué puedes ver? Porque la duda ya la tengo. Entonces, me dices, claro, lo checo en unos días y te doy una respuesta. Pasan esos días y me dice, sí, ¿sabes qué, Manuel? Efectivamente, tu mamá no es tu mamá, pero pues no te desanimes. Yo creo que mamá o papá es el que cría, no es el que engendra. En ese momento yo me sentí súper solo porque pues ya no tenía mi novia, no podía ir con la familia. Y no es algo como dices, al principio que andes contando. Ahorita ya sin pedos os lo cuento hasta en podcast. Pero de antes no quedó yo, ¿no? Nunca me había sentido tan solo en mi vida. Porque no sabía con quién contarlo, decirlo. Total que se quedó ahí y dije, tengo que hablar con mi mamá. Tengo que ir a decirle, oye, esto, esto y esto, pero dije, no, a ver, tal, mate. En esos días me llega otro mensaje de Karen, que es la chica brasileña. Y me dijo, oye, hay una manera en la que yo te puedo ayudar. Es un ejercicio tipo constelación familiar. No sé si sepan que es una constelación familiar. No, pero me suena como que la versión mamadísima del árbol genealógico, ¿no? Una constelación familiar es cuando te reúnes con un grupo de extraños. Y esos extraños personifican a un miembro de tu familia. No supongamos que Alex tiene pedos con su mamá o con su papá. Y hay algo que nunca han podido hablar en persona porque terminan peleados, son temas ríspidos, o tú con tu hermana, nascen. Entonces, fulanita Pérez interpreta a la mamá de Alex. Y Alex se puede vaciar emocionalmente al explicarle todo eso. Y sanas y demás, ¿no? Entonces me dijo, mira, la situación está así. Yo tengo cinco medios, cinco videntes, que se dedican a tomar almas y a ser un tipo de constelación familiar. Entonces, me dice, si gustas, agendamos la cita y te podemos decir exactamente de dónde vienes, quiénes son tus papás, por qué te dejaron, por qué te hundieron, todo, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces, en ese entonces yo estaba, pues, muy vulnerable y acepté. Entonces, llega... Oye, y una duda, perdóname que te interrumpa. Es una duda genuina. Si quieres no me digas cantidad, pero ¿es algo caro esto? O sea, creo que una lectura de cartas puede constar más o menos unos 500 pesos, ¿no? Pero ya llevarlo más allá de este tipo de cosas es algo caro. Si quieres no me digas cantidad. No, sí, sin tema. Me cobraron 3.500. Ok. No se me hace algo tan grosero, ¿no? Este, pero bueno, total que la cita no fue inmediata. Me tardaron como un mes, más o menos, un mes, dos meses. Voy a la casa de esta señora, este, y desde que entras al lugar, un entorno denso, energéticamente muy pétrico. No sé cómo describirlo. ¿Verdad, Vais? Yo he creado una iglesia, ¿no? Y sientes así como ese cambio. Sí, güey, pero como negativamente. En una iglesia te da cierto. Sí, a mí, ¿sabes? Me pasaba, estando de pequeño, me pasaba cuando iba a casa de personas mayores, o sea, pero de ya casi viejitos que yo no conocía. Tenía justo esta sensación como de miedo, de simplemente estar ahí, ¿sí? Y pesadez en el ambiente. Claro, llegué y te digo, ese ambiente, me siento, me dan la bienvenida, me siento en una mesa redonda. Yo iba, todavía iba séptico, dije, bueno, si me van a sacar lana, ¿qué hay miedo? Digo, a ver, quiero ver hasta dónde llega esto, ¿no? Estaba Karen y cinco señoras, todas eran mujeres, ¿no? Señoras entre los 38, 40 y algo. Entonces, me siento yo en medio de la mesa, en la mesa había cartas, había unas pulseras, había incienso. Energéticamente, ustedes se podrán imaginar, ¿no? El ambiente. Entonces, me siento en frente de la medium principal y me dice, bueno, yo soy la que va a llevar la lectura, ¿cómo nos dijeron? La lectura espiritual, ¿no? Vamos a hacer, vas a hablar con el alma de tu mamá verdadera, ¿no? Entonces, yo dije, ah, vamos a ver, ¿hasta dónde llegamos, no? Entonces, empieza la lectura, ¿no? Karen estaba a mi izquierda y alrededor de mí estaban las demás señoras. Todas estaban fumando, dato importante que ya voy a resultar por fe. Antes de iniciar la lectura, Karen saca un cuaderno y me dice, en este cuaderno vamos a anotar todo lo que nos vaya diciendo. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a agarrar el alma de cinco personas. Tú nos vas a decir el nombre de cinco personas que crees que saben tus orígenes, ¿no? Que crees que sabes de dónde vienes y demás. Entonces, elegí el alma de mi tía, ¿no? Que en paz descanse. Abro otro paréntesis. Como mi mamá trabajaba todo el tiempo, a mí me crió mi tía, ¿no? No nada más me criaron ellas dos. Ya fallecí en el 2015. Di el nombre de mi tía, di el nombre de mi mamá actual, di el nombre de mi papá, ¿no? Y, entre comillas, mi papá ahorita van a ver qué. Y como yo no sé ni el nombre ni la edad, ni la edad de mi mamá actual, para ella me explicaron que me iban a sacar una gotita de sangre, ¿no? Para unirnos con el lazo sanguíneo y demás. Entonces, bueno, antes de iniciar, ya íbamos a iniciar la sesión, das el nombre de la persona, das su fecha de nacimiento, y la médium hace como una oración en otro idioma. La verdad, no se me hacía como un idioma conocido. No sé si era como tailandés o qué rollo, pero un idioma raro, ¿no? Definitivamente no era inglés, francés o demás. Y antes de iniciar, hace una pausa Karen, y dice, ah, quiere estar en el chisme. Y yo pensé que era otra chica, que era su esposo, que era alguien más, ¿no? Entonces dice, ¿permites que se siente al lado de ti para que estén en el chisme? Y yo, pues sí, ¿no? Y al lado de mí ponen a una muñeca. No, manche. Entonces, yo me quedo con cara de pedo. Era una muñeca con un... Creo que pertenece a una... No quiero sonar ignorante. La religión del santerismo. Ya se dice todo de muñequitas, esas muñequitas que tienen como piel negra, ¿no? Ándale, 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 ándale. Ya ya se cuento. No, entonces la sientan al lado de mí. Y dije, madres, no sé si reírme, ojo por qué rollo. Entonces todas estaban fumando. Y le pasan el cigarro a la muñeca. ¿Qué pedo? Y yo volteo, yo observo y veo que le empieza a jalar al cigarro, ¿no? Ya ves que cuando aspiras, pues se pinta el rojo. Sí, se consume, sí, sí. Y yo dije, no, de seguro una corriente de aire o mi cerebro intentando buscar lógica, ¿no? Pero no, o sea, le ponen el cigarro a la boca y tal cual aspiraba. Entonces desde aquí dije, uy, aquí ya está algo denso, ¿no? De hecho, fue una sesión muy larga. Yo llegué a las 11 de la mañana y salí de su casa a las 10 de la noche. ¡Hala! Entonces, ya desde antes de iniciar, si antes de iniciar ya estaba viendo eso, dije, puto, aquí algo va a pasar y va a estar grueso. Y no me equivoqué, después me pasaron cosas cañanas, pero bueno. Inicia la sesión, ¿no? Me dice, Karen, la primera persona que vamos a agarrar va a ser tu tía, ¿no? Y le dije, oye, pero ya está muerta, ¿eh? Me dice, no, eso es más fácil. Y yo, ok, ¿no? Entonces, empieza a repetir el nombre completo de mi tía. Empiezan a decir la oración en este idioma raro. Baja la cabeza, porque yo estaba enfrente de la persona, baja la cabeza a la medio. Y después, como de un par de minutos, aprieta las manos, bata la mirada y empieza a ver alrededor. Y empieza a decir, ¿en dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y yo dije, nada, está claro, está claro. Sí, claro. Eso es lo primero que piensas. Y entre que estaba observando el lugar, voltea y se me queda viendo. Y me dice, ¿cómo estás? Estás enorme, has crecido mucho. Y yo callado, yo callado, callado, yo no decía nada, ¿no? Entonces me dice, Karen, estás hablando con el alma de tu tía. Y se me queda viendo y me dice, soy yo, ¿no? Y dije, no, 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 definitivamente no. Y me dice, Karen, haz una pregunta, ¿no? La pregunta que tú quieras. Y le dije, a ver, ¿cómo sé que estoy hablando con el alma de mi tía, no? Y me dice, mi tía, pregúntame, mi tía, pregúntame. Y le digo, a ver, ¿cómo me decías de niño? Y dije, aquí me las atoré porque, obviamente, este dato yo no se los había dicho. Y madre es que me dice, ¿no? Seamos así. Y yo, es coincidencia, intentando buscar la lógica. O sea, pero, ¿no era una manera genérica de cómo te llamaba? No sé, por ejemplo, ¿te llamas? No, no, no. ¿No te decía nada? No, no, no. ¿Era algo muy específico? Sí, sí, sí. Era algo muy específico. Ok. ¿No? Entonces le dije, a ver, ¿cuál fue el castigo más fuerte que tú me pusiste cuando yo rompí un vidrio de la casa jugando fútbol? Y me dice, güey. Oh, madre. Entonces dije, a ver, dije, no, qué pedo, ¿no? Eso no es nada. Donde sí se me erizó la piel, y lo sigo contando y me sigue pasando, fue que mi tía murió con parálisis facial, ¿no? Que es uno de los puntos por los cuales yo me animé a estudiar fisioterapia. Durante la conversación, güey, le empiezo a dar parálisis facial a la cara de la médica. No, no mames. Del mismo lado que mi tía tenía. Entonces dije, ahí, no, dije, no, ¿qué onda, no? ¿Qué brujería es esta? Entonces, ya hablando con mi tía, ¿no? Karen le dijo, bueno, te mandamos traer porque queremos saber qué onda con Emanuel, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué sabes de él? Y primero empezó diciendo, no, pues es hijo de Patricia, se llama mi mamá, ¿no? Es hijo de Patricia. Ella, nada, y de ahí no la sacábamos, hasta que llegó un punto en donde le dijo, Karen, mira, la persona que está agarrando tu alma se está portando muy buena onda, pero si queremos, podemos apretar para sacar la verdad. Entonces, la verdad va a salir tarde o temprano. Después de esa amenaza, el tía dijo, bueno, hay alguien que sé que la verdad, tu mamá se puso muy grave de ti, ¿no? Se fue al hospital y regresó contigo, ¿no? Pero, bueno, se me pasó comentar esto. Creo que ya lo había dicho en la historia que mandé redactada. Algo curioso, que siempre en mis fotos de niño salgo con cobertor de rosa, con tinas de baño rosa. Con todo, como si estuvieran esperando una niña, ¿no? Y al final... Una niña. Llegaste tú, pero eso es algo que pasa. Me dijo Karen que... ¿Mandé? Eso es algo que pasa. Yo sí he sabido como de varias personas que durante todo el embarazo creen que van a tener una niña, preparan todas las cosas y no, que al final de cuentas era niño, nada más que no habían salido de los intrasonidos. A fin de cuentas, yo también me creí esa historia, ¿no? Pero Karen después me dijo, no, el bebé que perdió tu mamá era niña, ¿no? Entonces, me dijo mi tía, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? No supimos de dónde te sacó tu mamá, pero sí, no eres hijo de sangre bella, ¿no? Te quisimos como tal, te adoptamos, te amamos, pero no eres su sangre, no eres nuestra sangre. Entonces, yo para ese punto ya... Ya no sé si tenía miedo, si estaba llorando, si estaba... Ya estaba envuelto en mil emociones. Total, que antes de cerrar a la primera persona, me dice... Karen, ¿quieres preguntarle algo más antes de que se vaya el alma de tu tía? Dice, toma en cuenta, pues, que es la última vez que vas a hablar con ella. Y sí, le dije, sí, yo tengo una pregunta. Y antes de hacer la pregunta, mi tía me respondió, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? Yo siempre le prometí que iba a terminar una carrera. Yo siempre le prometí que iba a estudiar. Y es algo que ella siempre me inculpó de niño, ¿no? Como termina una carrera, que le ganamos a la escuela, ¿no? Las dificultades económicas que sufrí en la infancia, ¿no? Entonces, justamente, Eric, antes de titularme, dos meses antes, ella falleció. Entonces, sí, es algo que me pegó cañón. Y a la fecha, al día de hoy, me duele, porque nunca me vio titularme. O eso creí, porque antes de preguntarle, ella me contestó. Sí, vi que te titulaste, vi que terminaste. Entonces, con esto me queda claro que los difuntos saben de nosotros hasta cierto punto. Entonces, pues, me solté a llorar. Terminé la primera persona. La vidente regresó en sí. Y empezó a decirme, como no, era una señora con mucha energía. Termina muy cansada. Entre toma de alma y alma, terminan muy cansados. Por eso estaban cinco personas, ¿no? No una sola persona. Por eso estaban cinco, ¿no? Para hacer relevos, o no sé qué. Hicimos una pausa como de 20 minutos, media hora. La siguiente persona que agarraron fue el alma de mi papá. Mi primer apellido es Bautista, no es Cano, ¿no? Y yo siempre pongo el Cano porque, pues, por años pensé que este güey me había dejado. Y yo no tengo una puerta media. Entonces, agarran el nombre de mi papá, ¿no? Y antes de iniciar, Karen dice, bueno, esta persona que vamos a agarrar es mala. Es un alma mala, ¿no? Entonces, no es como la primer alma que agarramos. Entonces, con esta sí tienes que tener más fuerza. Le digo, agárralo de los huevos. No se te va. Lo que tengo entendido es que el alma puede tomar posesión del cuerpo del vidente y empezar a hacer desmadre. O sea, golpearme o golpearlas, ponerse loco, ¿no? Ok. Entonces, mismo procedimiento. Doy el nombre completo de este señor. Levanta la mirada, empieza a voltear alrededor y dice lo mismo, ¿no? En dónde estoy, quiénes son, qué hago aquí. Y le dice, Karen, bueno, te mandamos traer porque queremos saber si conoces al joven que tienes enfrente de ti, a Emanuel. O sea, me queda viendo y dice, no, nunca lo había visto. Entonces, Karen le pregunta, ¿y por qué tiene tu apellido? Dice, pues, no sé, ¿no? Simplemente no lo conozco, ¿no? A todo esto, sacando información, este cuate fue un prestanombre, ¿no? Que no sé si era el jardinero o el güey que iba pasando por ahí. ¿Para poderte registrar? Pero para poderme registrar, le pusieron su apellido, ¿no? Ok. Entonces, este, pues, el apellido que cargo es un güey que ni al caso, ¿no? Pasó, pasó eso, ¿no? Y Karen le advirtió, le dijo, solamente que no quiero que en semanas posteriores molestes a Emanuel, ¿no? Y yo como, ¿cómo que me molesto? ¿Cómo? Sí, porque, ¿sabes? Las almas se enojan y se pueden meter contigo a nivel físico, ¿no? Yo dije, ok, ¿no? Pasó, lo dejaron ir. ¿Duda? ¿Seguía vivo? ¿Esta persona estaba muerta, estaba viva? Al parecer sigue vivo. Ok. Eso puede, o sea, entonces un vivo de alguna manera te puede hacer daño, ajá. Creo que sí. O sea, tampoco tengo mucho conocimiento, pero por lo que entendí y escuché, creo que sí. Interesante. Total. Sí, porque lo que me explicaron, que no puedes hacer preguntas muy específicas y tú estás en el stand-by. Por ejemplo, ahorita están agarrando el alma de Alex, el alma de Eric, y están en el podcast, están lavando los trastes, están jugando videojuegos, en tu cuerpo físico, ¿sabes? Pero como en tu cuerpo energético o abstracto, tipo Doctor Strange, están interrogando a esa persona. Entonces, el alma no miente. El alma no miente. Yo ya había escuchado, había escuchado algo de eso, no lo había entendido bien hasta ahorita que he puesto el contexto, pero sí, en algún punto había escuchado esa parte de que cuando quieres conocer algo, obviamente si necesitas como, o sea, no se puede sacar de los huevos la información, sino si necesitas como una persona que lo sepa y justo se utiliza su alma para conocerlo. Yo lo había escuchado alguna vez, pero no me quedaba claro hasta ahorita que ya conoces como todo el contexto de una historia donde se aplica una amistad muy cabrón. Sí. Eso, está de eso. Entonces, dejan ir esa alma, gran incógnita que se aclaró en mi vida. O sea, la siguiente persona que agarraron fue el alma de mi mamá actual. Entonces, yo dije, bueno, si alguien sabe más, pues es ella, obviamente. ¿No? Mismo procedimiento, levanta la mirada, me ve y se me queda viendo y me dice, ¿hasta dónde has llegado? ¿No? Mira lo que estás haciendo. ¿Por qué no confías en mí? Y Karen le dice, mire señora, conmigo nos ande con mamadas, queremos saber la verdad. Y la verdad es que Manuel no es fijo, pero queremos saber a quién se lo compró o qué pedo, de dónde salió. Y igual, seguían insistiendo mi mamá de que no, pues es mi hijo, es mi hijo, hasta que dijo, bueno, la verdad, yo perdí a mi bebé, no especificó niño o niña, ¿no? Dice, yo perdí a mi bebé y me ofrecieron a Manuel, ¿no? Yo no conocí a sus papás, yo no sé qué rollo con ellos. O sea, mi mamá en apariencia no supo si me robaron o si me regalaron o qué rollo. O simplemente le dijeron, como tenemos a este bebé, y pues mi mamá por el dolor, ¿no? De haber perdido a mi hijo, pues no dudó. Es lo más que pude hablar con mi mamá. Para este punto ya eran que te gustan las ocho de la noche, ¿no? Lo estoy minimizando, ¿no? Pero fue algo muy extenso. La última alma que agarraron fue a mi mamá biológica, ¿no? Entonces, en este caso la dinámica fue diferente. Separaron, se pusieron todas alrededor de mí. Una me metió el dedo en el ombligo. Y la otra en la cola, no nacieron. Y la otra es... Y me gustó la sesión. Me meten el dedo en el ombligo. Y se ponen todas alrededor de mí. Empiezan a decir todas la misma oración al mismo tiempo. Yo dije, madres, me van a sacrificar. O qué quiero. Me sacan una gotita de sangre. Y la ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces, empiezan a decir la oración. Y después de un par de minutos, solamente se queda la vidente principal atrás de mí. Yo no la veía. Y me empieza a apretar del cuello. Y empieza a llorar desconsoladamente, ¿no? Empieza a decir, mi hijo sabía que estabas vivo. Sabía que te iba a encontrar. Te busqué por años. No puede ser. No lo puedo creer. Pero así un llanto. Y yo dije, pues si esto es falso, esta señora no sé por qué no está en Hollywood. Porque actúa de una manera inalbrutal, ¿no? Dos minutos apretándome el cuello. Pasa. Se siente en frente de mí. Y se me quedaba viendo. Me agarraba la barba. Me agarraba la cara. Me veía de arriba abajo. Me tocaba. Y me dijo, eres igual a tu papá cuando era joven. Eres idéntico a él, ¿no? Entonces, yo callado, yo observando. Y me dice, a mí me comentaron que, a mí me dijeron que tú habías nacido muerto. Pero yo siempre tenía la corazonada, que estabas vivo, que, vale, que, 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 corazonada de madre, ¿no? Te hemos buscado por años. Fuimos con la policía, pero, pues, tú sabes que la, las leyes, la ley es para quien tiene dinero. Te buscamos por años. Me dijo, ¿tienes un papá? ¿Tienes? Yo soy tu mamá. Y antes de que terminara la frase, me dice, ¿tienes? Y le dije, tengo dos hermanos. Y me dice, sí. Y volteo y le digo a Karen, ¿cómo no lo supe? Y dices que están conectados en el alma, ¿no? Me dice, sí, tú te ibas a llamar Carlos. No te ibas a llamar Emanuel. Te ibas a llamar Carlos por tu papá. Así se llama. Y le pusimos a tu hermano menor, Carlos. Tú eras, tú eras, ibas a ser el mayor, eras el primero. Era un matrimonio muy joven cuando me tuvieron. Ella tenía 22 y el papá 23, 24 años, ¿no? Ok. Curiosamente, se dedican a la medicina tradicional, ¿no? Se dedican a la limpia con herbolaria y todo ese rollo, ¿no? Entonces, o sea, y me hacen más la escuela donde trabajo, las personas que conozco. ¿Por qué soy bueno en lo que hago? Pues porque en apariencia lo traigo, ¿no? Mi primera pregunta para ella fue, ¿cómo te apellidas? Y solamente me contestó, somos fuerte como un árbol. Entonces, yo dije, Robles, Robledo, Rosabres. Algo por el estilo. Algo por el estilo. Se me quedaba viendo, llorando todo el tiempo. Me dice, quiero decirte que te voy a buscar. Quiero decirte que me perdones. Quiero decirte que te amo. Que tu familia te espera, ¿no? Me preguntó, ya te casaste, tienes hijos. ¿Qué te dedicas, no? La verdad, no me he casado. Yo me acabo de cortar mi novia. No me he casado, no tengo hijos. Soy profesor, soy fisio y demás, ¿no? Pasa la sesión, me abraza, ¿no? Me dice, te voy a encontrar. Yo estaba... Sentí un escalofrío. Un escalofrío no mal pedo, un escalofrío raro, ¿no? Termina la sesión, dejan a ir esa alma. Ya eran las once de la noche. Estaba, fíjense con cuánta información, con todo lo que había visto. Me fui a mi casa. Obviamente no dormí esa noche. Días posteriores me empezaron a pasar cosas raras, ¿no? Como... Tenía una pesadilla a las tres de la mañana. Me despertaba. Estaba la puerta de mi habitación abierta cuando yo la había cerrado con seguro. Sentía pasos, como cuando alguien sube la escalera y sientes que está ahí. Y tú de inmediato lo atribuiste a que había sido por haber estado, digamos que de cierta forma, jugando con cosas que no... Con energías que no controlo, que no entiendo, que no manejo, ¿no? Si lo asimilaste, bueno, ¿tú lo pensaste así de inicio o al principio creías que era otra cosa? Sí, claro, definitivamente, porque es como... Esto no lo domino y dije, madres, me metí con energías que no debía, con cosas que no entendía, ¿no? Le hablé a Karen y le dije, oye, ¿qué está pasando esto, esto, esto? Dijo, no, no te preocupes, se me olvidó decirte que te iban a pasar esas cosas y yo no podía pasar eso. Eso se dice desde el principio. Antes de que acepte ir a la sesión, tuve que haberla sabido, ¿no? Sí, yo sí de no manches, ¿no? Pasaron los días, tuve que ir a ayuda psicológica, a descargar todo lo que traía. Y dije, a fin de cuentas, llegó el día en que dije, voy a confrontarlo con mi mamá, voy a hablarlo de frente, ¿no? Hablé con ella. Nomás está un poco educada de corazón, entonces pues me di mis palabras abrazando. Dije, oye, la situación está así. Y así le conté todo, todo, todo. Y lejos de sorprenderse, de mojarse o de reírse, ¿no? Yo creo que ya lo esperaba, ¿no? Paso que estoy adoptado. En algún momento, ella sabía que en algún momento iba a pasar, ¿no? Y nada más lo estaba esperando que tú lo... Llegar el día, ¿no? Que lo supieras y la confrontaras. Que lo comentaran. Entonces le dije, oye, pasa esto, esto. Y callada todo el tiempo, observándome. Hasta que fue inevitable, se quebró, ¿no? Me confesó, pero ella me contó otra historia. ¿Cuál fue la otra historia? Que a mí me regalaron. Entonces, mis padres biológicos no me hicieron. Porque eran muy jóvenes, me regalaron y ya me hicieron. Yo necesitaba unos padres, una madre. Y ella necesitaba un hijo, ¿no? Y todo pasa por algo. Entonces, esa es la versión que ella me dio. Yo, llámenme loco, pero yo me quedo con esa versión. Yo, mi corazón me dijo que va, que es cierto. Yo creo que mis padres biológicos me regalaron y se arrepintieron. Y después me buscaron, pero fue de mi vida tarde. Yo viéndolo desde el punto externo y obviamente también sin afán de que esto se ha tomado con la verdad. Sino como yo lo veo, es que a tus padres biológicos de cierta forma los lograron engañar. Y también a tu mamá. O sea, yo creo que ahí el que de verdad, digamos que actuó mal hacia ambas partes fue la parte intermediaria. Yo creo que tuvo que haber un intermediario el que consiguió tanto a la oferta como la demanda. Y fue ahí donde a tu mamá actual le dijeron, oiga, está este niño que necesita una familia y a lo mejor a tus otros papás. Pues ahí sí pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Va a estar mejor acá o a lo mejor lo que te dijo el alma de tu mamá. No lo había visto, sí. Puede ser eso. Pero yo creo que por los tiempos, estoy hablando que era el año 93, pues era más fácil pañobrar en cuanto al robo de infantes. Eso es lo que iba. Es tipo de elecciones. Hace meses se destapó un problema grave que sucedió en los años 90 aquí en la Ciudad de México. Había, no un hospital, había varios hospitales y no eran hospitales privados, sino que eran hospitales de gobierno donde ocurría muy seguido este tipo de cosas. De que intercambiaban a los niños, de que los declaraban muertos y los vendían a otras personas. Simplemente no los declaraban nacidos y a las personas les decían que habían perdido al bebé. O sea, fueron muchísimos casos y estuvo ocurriendo durante todo el año. En España, ¿no? Que era como un anuncio de que decías, si tú naciste en estas ciudades entre tales años y no estás seguro de que tu familia sea tu familia, contáctate a este número o a este correo. No sé si lo llegaron a ver. Sí, 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 sí. Es reciente porque sí fue un problema grave en los años 90 que se supo recientemente. O sea, no es que se supo en esos entonces porque pues obviamente estaba todo muy encubierto, pero pues quieras o no, yo creo que aquí lo que pasó es que las personas que sabían o que estuvieron involucradas no pudieron con el cargo de conciencia hablar o ni fue donde empezó a salir todo esto. Yo tengo una duda, o sea, me queda más que claro que lo que te pasó es verídico, o sea, que tantas personas de alguna manera te hayan dado una respuesta similar y que todo apuntaba a eso. Y ya que hablaste con tu mamá terminó yendo prácticamente a confirmar eso, pero cuando tú hablaste con estas cinco mediums me queda más que claro que pues no sabemos qué tipo de fuerzas o de brujería, magia, no sé cómo lo llamemos. La verdad es que yo también desconozco el tema, pero pudo haber sido también magia mala, ¿sabes? Sobre todo por el, voy a caer un poquito en esto en el cliché de que se supone que la magia buena la gente no te debe de cobrar, ya si te cobran ahí están como que intermediando con cosas malas. Mi pregunta es, ¿tú consideras que con lo que hablaste realmente fue con las almas de esas personas o tal vez crees que pudo haber sido algo más tomando sí conocimiento o robando energía de estas almas, pero al final del día no eran ellos? Sí, yo estoy comentando con mi amigo, ¿se acuerdan que les comenté que tenía un compañero de Soyuz? Pues me metí una súper caricia porque dice que esto es santería, ¿no? Que ni de pedo tienes que dar ni cabello, ni uña, ni mucho menos sangre. Entonces él me dijo, güey, ¿no sabes a cuántas almas alimentaste con esa gotita de sangre? Ahora sí que lo hecho, hecho está. Me preguntó, días posteriores no te pasaron cosas raras? Yo, tal vez. Entonces, sí, dicho y hecho, ¿no? Entonces, como concuerdo con Alex, fue lo que pasó ya en el desglose, yo creo que existe el bien y existe el mal, ¿no? No puedes creer en Dios y creer en su propia parte. Hay energía positiva y negativa y, pues, el demonio muy astuto te dice lo que quieres escuchar o sabe dónde tocarte o dónde darte. Al fin de cuentas, igual, para saber exactamente, Alex, si fueron las almas o no, pues, cabrón, ¿no? Pero, pues, algo dentro de mí me dice que no. Sí, sí, no, no, no. Yo alguna vez escuché que no existe magia buena y magia mala tal cual, así como tenemos estos conceptos. Y no hay quien utiliza la magia para hacer el bien y quien la utiliza para hacer el mal. También digo, no soy experto en el tema, no sé qué tan cierto sea esto. Y al final de cuentas, lo que yo sí creo, y esto es creencia, no es verdad, es que lo que sí importa es la connotación y la intención con la que tú lo ocupes. En este caso, pues, creo que era una duda genuina. No creo que estuvieras buscando hacerle mal a nadie con tus consultas, con tus inquietudes. Entonces, no creo que haya sido malo. Y al final de cuentas, lo que te digo, magia, magia, ya sea para usarla de manera buena o mala, pues, lo tuyo simplemente fue una duda genuina. Entonces, pero al final de cuentas, sí estás jugando con cosas que no conoces, que no comprendes, que se van más allá de tus conocimientos. Y puedes estar expuesto a que te pasen estas cosas que estuviste viviendo los días posteriores. Y ahora duda, ¿esto solo te pasó los días posteriores? Al momento ya no hay nada extraño que percibas o así, o algo cambió a partir de ese momento. No, no, no. Fue como dos semanitas, semana y media, ¿no? Ya de ahí a la fecha todo bien. ¿Para qué voy a mentir de qué? Bueno, todo bien, pero sí, con esto, pues, lección aprendida, ya no quiero en la actualidad de indagar más. Me quedo con lo que sé y igual, o sea, que mis papás me hayan abandonado, me hayan dejado, me hicieron por algo. No soy nadie para juzgarlo, ni guardar récord, a mi madre doble aprecio, ¿no? Porque, pues, eligriar a alguien que no es tu sangre, pues imagínate. Entonces, yo quiero cerrar esto, ¿no? Dándole un mensaje a su audiencia, a ustedes, que dice, bueno, a veces no todo sale como te gustaría que saliera, no todo es como lo planeas o te le pucinas. Pero lejos de sentir lástima por uno, ¿no? Porque yo no pude ver el celular. Me abandonaron, no me hicieron, ni plan, plan. Tomar esto para lograrlo que quieras, ¿no? Suena muy trillado, pero yo trabajo con chicos con parálisis cerebral, con amputaciones, personas, con cáncer, y le echan ganas, le chingan, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos quejamos por tonterías, ¿no? Ah, me cortó la novia, quiero ganar más, no me alcanza, quiero otro carro, no sé. Cuando, yo creo que lo que verdaderamente importa es que estás bien, es lo que quieres lograr. Y bueno, el hecho de que no conozca de dónde vengo no significa que no conozca dónde voy. Tengo muy claro, ¿no? Que quiero, mi objetivo que es ayudar a las personas físicamente, y lo pasado pasado, y a ti que me estás escuchando bien trillado, ¿no? Échale ganas, pero yo sé que puedes con esto, porque estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando tienen historias cabronas y más pesadas que esta, y le dan para adelante. Entonces, estás aquí por un motivo, conoces a las personas que conoces por un motivo, por una misión, por un objetivo. No solamente hay que, hace falta, pues, descubrirlo, y darle para adelante. No te agudices, no todo te va a salir siempre, pero chingale, yo creo que lo importante de ti es trabajar, estudiar, aprender, no ser egoísta en el aspecto de, yo lo sé todo, ¿y qué me vas a enseñar tú? ¿No? Siempre, siempre aprender, ¿no? Cierro con eso, chicos. Y bueno, esta fue mi historia. De nuevo, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por la confianza. Es algo fuerte, ¿no? Que no, supongo, no a cualquiera se le cuenta, y pues sí, es una... Antes de, bueno, justo en la intro, quería hacer ahí como el comentario, o poner eso ahí sobre la mesa. Se me fue el pedo. Pero este año, y ya lo había platicado, no recuerdo si con Eric o a quién se lo había contado, pero este año en específico me está llamando muy cabrón todo este pedo del esoterismo. Bueno, por alguna razón tengo ahí una espinita. Últimamente he estado rodeado como de historias de... Ah, bueno, les estaba diciendo que en general es bien curioso. Esta historia, si no mal recuerdo, fue hace dos meses que nos la enviaste más o menos. Este año, por alguna razón, he tenido como esa espinita en temas esotéricos. Me han llegado como muchas historias, muchas personas me han contado, se mudó un señor como que se dedica ese pedo aquí al lado de mí. Entonces, ha estado como que mi vida teniendo como que referencias últimamente a ese pedo y me está llamando mucho la atención. Se siento como que... Sí, si te está llamando Alex, es por algo. Tienes que saber algo. Y es... Sí, estaría bueno. No sé si quiero saber algo. O sea, también, al menos yo personalmente siento que saber de mi futuro tal vez es un poco egoísta. Como que no quisiera saberlo, ¿no? Porque en una de esas chances me dicen no mames, mañana te vas a morir y qué pedo, ¿no? Pero en general como que traigo esta espinita muy cabrón. Entonces, creo que tu historia, lo que más que hizo fue todavía llamarme, hacer que me llamara más la atención este tipo de temas. Y pues yo creo que ya pronto... Bueno, no sé cuánto. O sea, tal vez puede ser unos meses o a fin de año, el otro año, no lo sé. Pero pues ya les estaré contando en algún episodio cómo me fue con ese pedo. Tú, Eric, ¿a ti te llaman la atención? ¿Irías a alguna sesión así? ¿Qué pedo? A ver, cuéntanos. Justo lo estaba platicando con Emanuel por mensaje el otro día que nos estábamos poniendo de acuerdo para grabar esto. Yo le tengo mucho respeto a estas cosas. Y justo lo mismo que tú. Yo, si se me presentara la oportunidad, no preguntaría sobre mi futuro porque de por sí sobrepienso mucho las cosas a veces. Entonces, sobre el futuro no, pero a lo mejor sí saber de mis vidas pasadas, ¿no? ¿Qué estoy pagando en esta? ¿Qué carga traigo cargando? O sea, eso sí me gustaría saberlo, por ejemplo. Pero cosas así del futuro, ¿no? Sí, creo que no es lo ideal. Y a mí se me hacen bien interesantes estos temas, perdón, estas historias, porque siempre te dejan esta duda, ¿no? De si es real. Porque a lo mejor tú dices, es que no es cierto. Pero luego llega un Emanuel y te cuenta este tipo de historias. Y dices, güey, es que no puede ser que le hayan atinado tantas cosas. O sea, algo tiene que haber ahí. Entonces, sí, a mí también lo que ha hecho estos temas a lo largo de los cuatro años del podcast es incrementar mi curiosidad, güey, y tenerle más respeto que antes. Pero es curioso. Y de nuevo, muchas gracias, Emanuel, por habernos compartido estas historias en los postmortems. Y hoy por habernos acompañado acá a contarla ya completo. La verdad es que es otra onda ya de escucharla de viva voz y de corrido. Y pues, no sé si te quieras agregar algo más. No, gracias a ustedes, chicos. Y como comentario, cuando ustedes van a una consulta de cartas, no van por lo que creen que ustedes van. No les explico. Se van a enterar de cosas como me pasó. O sea, yo consulté por lo de mi ex y me dicen, güey, eres adoptado. Entonces, siempre que es curiosidad, entre comillas, hay algo ahí, ¿no? Algo que te está llamando, ¿no? Lo que decías. Exacto. Nada es casualidad, y ya lo vimos, es algo de lo que te tienes que enterar. Pero en mi caso, no me enteré a los 20, no me enteré a los 25, me enteré a los 30, ¿no? Y no a los 40. Entonces, es por algo, ¿no? Cierro con esto, dándoles las gracias a ustedes por su espacio, por su tiempo. Y nada, nada, voy a hacer que mis alumnos escuchen fuerzas este podcast. Tienen que hacer resumen. Sí, tienen que hacer resumen de este podcast. Y también no se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba noches de terror MX en Instagram y Facebook y arroba NT-MX en Twitter. Emanuel, de nuevo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo por acá en la siguiente semana, en un nuevo episodio. Muchas gracias. Cuídense. Bye. Bye. Chau.